Yo lo único que quiero hacer es agradecerles a todos los distritos que hoy están presentes acá, a este encuentro seccional que estamos haciendo de la segunda sección electoral. Acá está la coalición cívica ARI de toda la sección, gracias a Dios, estamos representados todos los distritos, los quiero nombrar a todos. Está San Pedro, Carmen de Areco, Varadero, Pergamino, San Nicolás, Exaltación de la Cruz, Ramallo y San Andrés de Giles y por supuesto la gente de Salto que somos locales. Estamos muy pero muy agradecidos de que nos hayan elegido para hacer este encuentro seccional. Como decía el turco, agradecerles a todos, agradecerles al periodismo como siempre tan gentiles que nos apoyan siempre y darle la bienvenida a los senadores Elisa Carca y Andrés Deleo, además Andrés es presidente del partido y bueno, es un orgullo para nosotros tenerlos acá y justamente en un momento tan difícil por lo que se aproxima, por el cierre de listas y todo eso, en lo que estamos luchando codo a codo para tratar de sacar adelante este país que estamos viviendo una situación muy difícil pero que tenemos mucha confianza que no tenemos que retroceder, tenemos que volver para salir adelante. Bueno, yo muy contenta de estar una vez más en esta ciudad, es cierto que son momentos álgidos en la política y que necesitábamos también un espacio para encontrarnos todos los pueblos y debatir algunas cosas que eso lo vamos a hacer después de la conferencia de prensa, agradecerle a la prensa el habernos esperado y bueno, ponernos a disposición, es un momento muy especial de la política argentina acabamos de firmar el acuerdo de la inscripción de las alianzas en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional y la verdad que estamos muy satisfechos como hemos podido, como se ha podido desde este espacio político apoyar la construcción de esta nueva apertura que se hace en Juntos para el Cambio para incorporar un sector del peronismo que nos parece muy importante y enriquecedor. Agradecer al Turco, a Claudio, a todo el equipo de la coalición cívica de Salto, agradecer obviamente a todos los dirigentes de la segunda sección y lo que voy a decir, de tanto repetirlo, me parece que se lo va a creer pero también agradecer, la verdad que ustedes tienen una fortuna de contar en la sección con una dirigente de la talla de Elisa Carca y que es un emblema, un símbolo de la coalición cívica una amiga, una fiel compañera de Lilita Carrió en las buenas, en las malas en ser una de las principales fuerzas políticas de la Argentina en el 1,8 pero fundamentalmente en todas las luchas, en luchas contra la corrupción, contra el autoritarismo y también luchas que han dejado huella en la sociedad argentina las peleas de género por los derechos humanos y ser una de las pioneras e impulsoras, junto con Lilita de ese derecho tan lindo y tan importante que es la Asignación Universal por Hijo de la cual obviamente hubo años de lucha y de perseverancia después bueno, hay otras personas que tienen la fortuna de poder hacer lo que ellas lucharon y anotárselas